Todas estas cienfuegueras fueron diagnosticadas con cáncer de mama y la mayoría están operadas. Un proceso difícil que muchas tuvieron que enfrentar desde la soledad, pero para suerte de todas apareció Eida, quien en busca de ayuda viajó a La Habana para encontrarse con los gestores del proyecto Alas por la Vida. Yo soy paciente operada de un carcinoma grado de dos de mama y fuimos a La Habana al proyecto Alas por la Vida, que nos habían hablado de él, que ahí entregaban prótesis, ajustadores, que aquí en la provincia no había ese tipo de prótesis, yo necesitaba una prótesis. Y entonces en el proyecto allí, las compañeras que trabajan allí, Teresa Delgado, la doctora Irma, el doctor Alexis Cantero, me recibieron con mucha alegría y me dijeron, si tú eres enfermera, crea el proyecto en cienfuegos, que cienfuegos no está entre las provincias que tiene este proyecto. Terminado su proceso de quimioterapia, Eida decide crear el grupo Mariposas de Cienfuegos, buscó la ayuda de doctoras de su área de salud, quienes promovieron su idea a otros consultorios médicos y poco a poco fueron sumándose más mujeres al proyecto. Comenzamos con seis mujeres en la primera actividad, que fue el 19 de octubre, y en estos momentos tenemos 79 mujeres unidas al grupo y que en el día de hoy vinieron mujeres que no estaban incluidas en el grupo y se sumaron a la actividad de hoy, quiere decir que siguen apareciendo, van a haber muchas mujeres en este proyecto. ¿Y cuál es el universo de cienfuegos? El universo de cienfuegos, operadas de cáncer de mama, de 325 a 350 mujeres operadas de cáncer de mama. A sólo dos meses de haberse creado el proyecto Mariposas de Cienfuegos, la vida de estas mujeres ha cambiado. Encontraron un espacio donde prima la sinceridad, el amor y la esperanza. Sus rostros ya no están tristes porque no se sienten solas. Yo llego a este proyecto a través de una amiga operada de mama, una colega importante de nosotros y en el grupo también de operadas de mama. Y me invita a participar y por supuesto que mi grupo de adultos mayores, o sea de la universidad, accedió inmediatamente. Claro que sí, es importantísimo. No solamente tienen que estar las personas que han sido operadas. Si todo un grupo nos ayudamos, si todo este grupo de la cátedra de adultos mayores se ofrece y a dar apoyo a estas personas, por supuesto es una familia importante. O sea que todos aportando a estas personas que están sufriendo operadas de mama, el acompañamiento a ellas desde otra perspectiva, desde otras actividades, desde otras distracciones de actividades, por supuesto, que va a surtir objetivos para su salud física y para su salud mental. Nuestro desempeño en el grupo es trabajar no tanto con las mujeres enfermas, sino con las familias de estas pacientes, porque cuando determinamos, ya sea por interrogatorio, por la confección de árbol genealógico, cuando determinamos que son familias informativas, que es a lo que nosotros les llamamos familias donde se está segregando el gen, podemos trabajar en que ellas no desencadenen factores que pueden dar al traste con que aparezca la enfermedad. Eso fue magnífico para nosotros. Y desde entonces yo no lo he dejado ni un solo día, cada vez que en las actividades, en todo, 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 porque nos ayuda a vivir, nos da fuerza, nos da ánimo. Entonces, por eso estamos en este grupo, para eso, y para las personas que más o menos no tengan el apoyo suficiente, pues las ayudamos y así vivimos. Mariposas de Cienfuegos es una extensión de Alas por la Vida, un proyecto nacional que ya agrupa en el país a más de 2.000 operadas de cáncer de mama. Una familia grande que apoya, educa y, sobre todo, acompaña. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.